Cuando asumimos el 25 de mayo del 2003, había en la Argentina trabajando o permaneciendo 13.000 empresas constructoras. Y hablábamos recién con Carlos Tomada, con el que trabajamos tanto los equipos técnicos de allí en el año 2002, recorriendo todas las provincias, con Enrique, con Gustavo, con todos los amigos de la Cámara, que había 75.000, y con Ferreira también había 75.000 trabajadores registrados. Hoy tenemos 440.000 trabajadores registrados. Ahí figurá 160.000, pero eran 75.000, hay un error en la filmina. Indiscutiblemente el sector se duplicó en cantidad de empresas y casi cuadruplicó la cantidad de mano de obra ocupada. Más que nunca, trabajando en el marco de esta mesa de diálogo para llegar a conclusiones ciertas, para que todas las actividades puedan ser promovidas por el Estado Nacional, en el marco de la inclusión social, en el marco de la inclusión territorial, en el marco de la optimización de la redistribución del ingreso, en el marco del fortalecimiento de las economías regionales, y fundamentalmente en el marco de la plena ocupación. Tal cual nos lo planteaba Kirchner en el 2002-2003, cuando recorríamos junto con él el país con Carlos Tomada. Tal cual lo planteó la Presidenta con la convocatoria que hizo en Río Gallegos a la mesa del diálogo, como tal cual lo planteó Jorge Capitanich días pasados en la reunión que tuvimos. Todo nos queda el desafío de crecer más nuestra participación en el producto, de crecer más la sinergia con las otras actividades, y fundamentalmente de potenciar al máximo el nivel de autodeterminación nacional a partir de que todo lo que hagamos, que todo lo que incorporamos, sea construido y fabricado en la República Argentina.